En esta rueda, cuyo motivo es la publicación de dos concursos que determinan elementos fundamentales en las fiestas de Torralavega, como son el cartel anunciador de las fiestas y las bases para el concurso de carrozas participantes en la gala floral. En el caso de las bases del cartel anunciador de las fiestas de Torralavega, este año se celebrarán entre el 12 y el 21 de agosto y todos los artistas que lo deseen podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 31 de mayo en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas. Como decíamos, todos los artistas que lo desean, bien sea de forma individual o bien agrupados, sin límite de edad o número de participantes, podrán presentar aquellos trabajos que cumplan el requisito de que sean inéditos y no se hayan presentado a ningún otro concurso anterior, tanto de Torralavega como de ninguna otra localidad, deberán ser presentados sin firmar, como decíamos en la Sala, Mauro Muriedas, y en la cara posterior deberán figurar el lema del cartel, que será el único elemento identificador, junto con el sobrecerrado en el que los artistas incluirán sus datos personales. Se adjudicará un único premio de 1.100 euros al autor o autores del trabajo seleccionado y el fallo del jurado, que estará compuesto tanto por escritores, artistas, ilustradores, y cuyo fallo se comunicará antes del 17 de junio del 2016. Pasamos ahora a otro concurso que, sin duda, determina un elemento característico por tradición y por relevancia en las fiestas de Torralavega, como es la Gala Floral. Y, en este caso, lo que vamos a comunicar es la publicación de las bases del concurso de carrozas de la Gala Floral. En este caso, la inscripción deberá realizarse antes de las 14.30 horas del próximo 3 de junio del 2016, junto con un escrito dirigido al Servicio de Animación Sociocultural, en el que todos aquellos que deseen presentar una carroza al concurso deberán indicar, además de los datos personales, como nombre, dirección o teléfono de contacto, un boceto de las carrozas que van a presentar y expresar tanto características como medidas y el número de ocupantes que participarán en la carroza. También, como en todos los años, y con el fin de respetar todas las normas, tanto de seguridad como legislación, los carrocistas deberán remitir copia del seguro de responsabilidad civil, cuya que es condición indispensable para la participación en el desfile. Se mantiene la cuantía y número de premios respecto a años anteriores, estando dotado el desfile y el concurso con 13 premios que oscilan entre los 600 y 4.500 euros a las carrozas, así como tres premios a los conjuntos repartidos entre los 120 del tercero a los 300 euros del primero. Como siempre, el jurado que tendrá en cuenta tanto la originalidad, mérico artístico, terminación y vestuario y armonía de color de las carrozas, determinará cuál es la ganadora el mismo día de la gala, como decíamos, el próximo día 21 de agosto del 2016, a las 15 horas, justo antes del comienzo del desfile. Además, las bases regulan especificaciones técnicas como medidas máximas o sistema de tracción que será libre, si bien aquellos carrocistas que opten por la tracción mecánica, como reflejan las bases, deberán tener la ficha técnica del vehículo, permiso de circulación, recibo del seguro en vigor y certificado de la ITV, como requerimos en años anteriores. Con estas bases de estos dos concursos, abrimos el preludio de las fiestas patronales y, como decíamos, son fundamentales los elementos que determinan ambos, tanto el cartel que identificará estas fiestas de Torre la Vega, como las carrozas de la gala floral, que son elemento indispensable de la programación de las fiestas.